Es pagar las deudas para todos un deber Dilo que te debo y con gusto pagaré No querrás pagarlo pero yo lo de cobrar Si no confiesas que deuda es esa Nunca la podré pagar Me debes un beso, no te lo perdono Me debes un beso, me lo cobraré No me exijas eso, que un beso se ofrece Y si lo mereces, te lo brindaré Me debes un beso, no puedes negarlo Si puedo pagarlo, te lo pagaré Es virtud sublime no exigirle a una mujer Yo no exijo nunca y aun ganándose perder No ganaste el beso y lo tengo que pagar Si te violenta pagar la cuenta Yo me quedo sin cobrar Me debes un beso, no te lo perdono Me debes un beso, me lo cobraré No me exijas eso, que un beso se ofrece Y si lo mereces, te lo brindaré Me debes un beso, que un beso se ofrece Me debes un beso, no puedes negarlo Si puedo pagarlo, te lo pagaré No me exijas eso, que un beso se ofrece, y si lo mereces, te lo brindaré. Me debes un beso, no puedes negarlo, si puedo pagarlo, me lo cobraré.